Dime negra ¿Por qué no me amas si eres mi vida, mi bienestar? Dame un abrazo, dame un besito Vente conmigo y vamos a andar Ay, cómo brilla tu negro pelo Cómo estás sola al reventar Miles de conchas tiene la arena Y hermosas perras tiene la mar Ya las gaviotas tienden su vuelo Y abren sus alas para volar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores encontrarán Si quieres vamos en mi barquilla Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Desterrado me fui por el muey Desterrado por el gobierno Y al año volví Por aquel cariño inmenso me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay, qué noche tan intranquilas Paso en la vida sin ti, mi bien Ni un pariente ni un amigo A quien quejarme me fui con el fin De por allá quedarme De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay, qué noche tan intranquilas Paso en la vida sin ti, mi bien Paso en la vida sin ti, mi bien Ni un pariente ni un amigo Ni un pariente ni un amigo A quien quejarme me fui con el fin De por allá quedarme De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver De por allá quedarme Marchita el alma Triste el pensamiento Musica la paz Y he herido el corazón Atravesando La existencia misera Sin esperanza ya Sin esperanza de alcanzar su amor Sin esperanza de alcanzar su amor Sin esperanza de alcanzar su amor Sin esperanza, sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza El amor de esa mujer me hizo volver Puedes Pues era de otro día Pues era de otro día Su corazón Pues era de otro día Pues era de otro día Pues era de otro día Su corazón Su corazón ¿Quién fue el buque de más potencia? Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte pelita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Hay quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente traigo grabado El nombre bello de esa mujer Tú me juraste un dichoso día Que me amarías A mí no más Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca jamás Al ver tus ojos Al ver tus ojos por vez primera Niña hechicera Me enamoré Al ver tus ojos por vez Al ver tus ojos lindos y bellos Niña hechicera Niña hechicera Niña hechicera Niña hechicera Niña hechicera Niña hechicera La tarde era yaste La tarde era triste La nieve caía Cual blanco sudario Los campos cubrían Ni un ave volaba, ni oías el rumor Ni un ave volaba, ni oías el rumor Muy sola y muy triste Muy pálida y bella Pasaba una niña dejando su huella La niña que ha sido del valle la flor La niña que ha sido del valle la flor Llevaba en el cinto su pobre calzado Su hermano pequeño que marcha a su lado Le dice no sientes la nieve a tus pies Le dice no sientes la nieve a tus pies Mis pies nada sienten Responde con calma El frío que yo siento lo llevo en el alma El frío de la nieve más crudo no es El frío de la nieve más crudo no es Responde el pequeño El frío de la nieve más crudo no es Más frío que el de nieve Aquel que de muerte los techos talade Aquel que aún en vida me dijo mi madre El día que a su esposo se unió sin amor El día que a su esposo se unió sin amor El frío de la nieve más crudo no es El frío de la nieve más crudo no es Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Tu aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro por verte Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Tu aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos ¡Oh tierra del sol! Oh tierra del sol Suspiro por verte Suspiro por verte Suspiro por verte Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos El viento Pero acuerda, acuerda, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Venga a mis brazos, morena, ven Cuánto sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo Y te entrego mi fiel corazón Una araña que teje en el viento Me ha dicho que encina, te debo de amar Una araña que teje en el viento Me ha dicho que encina, te debo de amar Ay, amémonos como los peces Que bajo del agua se saben amar Ay, amémonos como los peces Que bajo del agua se saben amar Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Venga a mis brazos, morena, ven Cuánto sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo Y te entrego mi fiel corazón Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige con gran sentimiento Hacia la cantina se va a emborrachar Se dirige con gran sentimiento Hacia la cantina se va a emborrachar Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Ven a mis brazos, morena, ven Cuánto sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo Y te entrego mi fiel corazón Ando ausente del bien que adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas para divagar Y si lo hiciste de mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues ten en cuenta que vivo entre flores Y nuevos amores me pueden querer Y si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón Y si te vas y me dejas a mí Ya con el tiempo no me encontrarás Me encontrarás en los brazos de otra hembra Que nunca en la vida pensaba yo amar La despedida yo no se las doy La despedida será una canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población La despedida yo no se las doy La despedida yo no se las doy Si eres tan hermosa Si eres tan hermosa Si eres tan hermosa Si eres tan gentil Sufrí mucho tiempo Lloré muchas veces La vida inclemente Todo me negó Nunca me miraste como ahora me miras Bendito es el cielo Bendito es el cielo Que al fin me escucho Nunca, nunca, nunca Nunca Pensé que tus labios Me hicieran caricias Que tanto anhelé Cómo iba a pensarlo Si siempre que hablabas Caían en mi vida Gotitas de hiel Las dichas ajenas Fueron los testigos De todas las penas Que pasé por ti Nunca me besaste Como ahora me besas Bendito sea el cielo Bendito sea el cielo Que al fin me escucho Yo ya no me acuerdo Ni quiero acordarme De tantas tristezas Y tanto dolor Tu amor y mi dicha Dueña de mi vida Han hecho que olvide Lo que yo sufrí Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Creí merecerte Y ahora que eres mía Ya no sé qué hacer Y porque eres buena Y porque eres buena Y porque eres bonita Te entrego los restos Del que fue mi amor Que eres buen amor Y yo ya no te lo sufrí No me encuentro 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 Este será mi canto Tras de la reja Triste como un gemido Como un lamento Esta será de mi alma La última queja Vaga como un suspiro Que lleva el viento Pajarillo jilguero Tiende tus alas Toma este ramillete De lindas flores Y llévale recuerdos A mi adorada Que has de encontrar Llorando y suspirando Por mis amores Dile que estoy sufriendo Que estoy penando Dile que solo vivo Porque la quiero Dile que ya su ausencia Me está matando Que venga a verme pronto Porque me muero Dile que si no sabe Que vivo preso Triste y abandonado En mi cautiverio Dile que venga a darme Tan solo un beso Antes que ya me saquen Que ya me lleven Al cementerio Dile que venga a darme Tan solo un beso Antes que ya me saquen Antes que ya me saquen Que ya me lleven Al cementerio Adiós mariquita Adiós mariquita Linda Ya me voy Porque tú ya no me quieres Como yo te quiero a ti Adiós chaparrita Chula Ya me voy Para tierras Muy lejanas Y ya nunca Volveré Adiós vida De mi vida Adiós vida De mi vida La causa de mis dolores El amor El amor De mis Amores El perfume De mis flores Ahora siempre Te dejaré De dejaré Adiós mariquita Adiós mariquita Adiós mariquita Yo me voy Con el alma Entristecida Por la angustia Y el dolor Me voy Me voy Porque tus Desdenes Sin piedad Han herido Para siempre A mi pobre Corazón Adiós mi casita Adiós mi casita Blanca Adiós mi casita Blanca Adiós mi casita Al mirarte Entre las flores Y al cantarte Mis dolores Te doy mi postre Adiós mariquita Y quita Linda